hola chicos y muy buenas hoy voy a editar una foto bastante chula no es mía es de robert marcias es un tío bastante capacitado y hace fotos de este estilo y bueno pues me ha escrito en facebook y me ha dicho oye julián qué le parece si te paso una foto mía para evitarla y dije pues claro pasamela y aquí estamos grabando este vídeo bueno he hecho una serie corta últimamente de vídeos de lightroom así que dentro de poco seguiré con vídeos más más normales no tanto de edición pero vamos a prestarle atención ahora esta foto es importante saber qué bueno primero vamos a echar un vistazo a los datos ha disparado con un hizo 450 milímetros 14 un 250 del segundo y me parece bien mucha gente diría podría saber disparado a menos velocidad que usar hizo más baja por ejemplo la mitad sería un 160 o más o menos no perdón 125 eso 125 y hizo 200 pero yo diría qué sentido tiene si usa una 6 de el ruido de hecho yo diría que aquí me falta un poquito de ruido así que no prestes demasiada atención a esto ya la hizo no tengáis tantas manías porque al fin y al cabo no tiene mucho sentido creo que está bien lo que ha hecho en cuanto a técnicamente la foto pero claro él me la ha enviado para para evitarla a mi forma y es importante saber qué y la forma de disparar a la hora de hacer esta foto ha sido con la idea de que la va a editar él entonces él tiene un estilo de edición y al ver esta foto en el crudo en grau estoy viendo que él realmente sabe cómo la va a editar y dispara precisamente para su estilo o sea tiene en mente su foto final ahora yo lo que voy a hacer y por cierto esto estoy casi seguro de que él casi nunca toca la exposición o la toca muy poco pero en mi caso como él me ha pedido que yo haga algo a mi gusto a mi estilo pues lo haré pero tendré que modificar bastante la foto y no es porque está mal o algo sino porque es lo que lo que yo haría vale voy a aumentar la velocidad de pantalla y subo esto más o menos por aquí vale más de un paso me faltaba a mí yo dispararía más o menos así yo sé de hecho sabes que creo creo que voy a hacer creo que voy a hacer dos ediciones una en color y otra en blanco y negro pero voy a empezar con limpiando la cara para que luego pueda hacer una copia de esta foto y así hacer dos ediciones rápidamente porque ya es que ya la veo en blanco y negro veo la como sería la edición para el color es un poco más complejo pero también tengo alguna idea ya entonces voy a limpiando poco a poco algunas imperfecciones de de la cara que ha pasado a veces pasa esto la edad no tiene ni idea de por qué vale otra cosa que muchos me han dicho que puedo hacer y siempre yo lo sé pero siempre se me olvida si presionamos la barra espaciadora la el puntero se convierte en en esta mano y lo puedes mover lo que pasa es que no en mi caso claro si tengo una herramienta seleccionada lo que pasa es que mi ordenador no me lo permite porque estoy usando la el ratón de del portátil entonces para para no tocar nada mientras voy escribiendo en el teclado tiene este tipo de protección que si si yo presionó la cualquier tecla se convierte en mano pero luego estoy moviendo pero no se mueve es para si se le cambió la configuración lo podría hacer lo digo para que lo sepáis quedándole a esta tecla el espacio se puede mover uno por por la foto vamos a ver si falta algo más bueno aquí esto de donde venido a veces no reacciona muy bien lightroom con pero bueno vamos a ver si 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 el espacio a veces no reacciona muy bien lightroom con pero bueno yo sé que están trabajando en este tema ¿Ves? ¿Ves como que era una mancha? No debería, pero a veces se equivoca y me crea un lío que no veas, bueno es cuestión de borrarlo, pues así está bien, ahora lo que voy a hacer es hacerle una copia virtual para que yo pueda trabajar tanto con color como en blanco y negro, pero antes aquí he usado alguna mancha más, vale creo que está bien, ahora botón derecho, crear copia virtual y vale ahora tenemos dos veces la misma foto con la cara limpia, vamos a empezar con la edición en color, así luego me decís que es lo que más os gusta, la que he hecho en color, o lo que he hecho en blanco y negro A ver... Este retrato lo veo como... no tan, no tan melalcohólico tal vez, le voy a hacer un pelín más positivo, de hecho los colores creo que no los voy a tocar, lo que sí voy a tocar es la nitidez... y obligatoriamente le voy a añadir grano... algo no me convence... ahí va, es la claridad que no me convence, claro... la había activado para limpiar la cara... y decía... como es que es tan rara la foto... que perdió que estoy... que perdió que estoy... vale... bueno es de mañana eh... mañana bueno son las 12 casi el mediodía... a ver... a ver si me lo perdonáis... pero bueno me he dado cuenta... ahora sí que se comporta bien... pero claro es que... es que la foto hacía cosas muy raras... vale... así la veo muy bien... bastante más positiva... claro es que estaba todo así... y a ver si hay yo, ¿qué le pasa? vale... mmm... estoy cerrando un poquito, no te preocupes... no lo voy a dejar así... eso tal vez sí... no te preocupes de mi vida, no te preocupes... no te preocupes... si usted está bien, no te preocupes de mi vida... no te preocupes, pero no te preocupes... te preocupes de mi vida... mi vida... no te preocupes... ...es que la foto ha ganado el vídeo trabajando... para compararla le voy a dar aquí simplemente para ver cómo va pues la veo bastante bien la verdad voy a quitar lo rojo de aquí porque me distrae un poquito o parecerá porque tengo el ajuste un poco raro no a ver qué pasa esto y ahora está mucho mejor vamos a ir bajando vale tengo una parte un pelín quemada y abajo un poquito pero no me importa la verdad es que me gusta así los colores no los voy a tocar la interés está bien de hecho le sobra un pelín pero no pasa nada porque le voy a añadir grano obligatoriamente o sea esta foto sin grano no la veo bien ahora no sé si realmente esto va a corregir algo muy poco la verdad por cierto este objetivo es buenísimo me encanta el el de sigma el 14 yo creo que cuando fuera me pasaría a sigma totalmente a ver granulado me gustaría recrear un poquito de look de foto analogica y no no sé qué es más que sí es muy bonito me gustaría recrear un poquito del look de foto analogica Pero foto analógica bien hecha, con buenos colores, pero analógica, esto es lo que busco ahora mismo. Hay un punto siempre cuando añadimos nitidez, hay un punto en el que no perdemos la nitidez pero ganamos el grano, que es este mismo, porque si vamos más abajo tenemos mucha nitidez pero el grano no se nota bien, si vamos más arriba tenemos bien el grano pero la nitidez es que no está, por lo cual siempre busco en cada foto es diferente este punto en el que hay grano y hay nitidez, de hecho yo creo que me va a pasar un poquito aquí, así lo veo mejor. Vale, pues este diría que es mi retoque, mi edición en color y ahora rápidamente voy a hacer la edición de blanco y negro y aquí no se me va a olvidar quitar la claridad, entonces directamente lo pongo en blanco y negro, subo la exposición bastante. esta foto la veo un poco más dramática así y con muchísimo contraste. tal vez un poquito menos de la exposición. me gusta y aquí también le añadiría grano. me gusta y le añadiría grano, pero tal vez de otra forma y muy parecido a lo que he hecho en la otra en la otra foto, aquí voy a hacer algo muy parecido pero al revés, o sea oscureciendo un poco, no todo, pero algunas partes. me gusta. 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 yo en el comentario del vídeo anterior de la edición de sesión entera en Lightroom. me preguntó por qué la corrección de lente no viene ya automáticamente activada. y es porque yo le contesté en el comentario pero os digo vosotros también. no viene ya por defecto activado esto porque en muchos casos no te conviene. o sea yo por ejemplo me gusta más así la foto que corregida porque cuando está corregida vale en este caso es un 50 de más un 50 de sigma que no tiene una deformación geométrica notable pero si tiene le corrige las las viñetas. ahora yo quiero hacer una foto más dramática por lo cual no me no me interesa que me que me ilumine bien las las viñetas estoy haciendo precisamente lo contrario con con el filtro graduado por lo cual activando esto no consigo un buen resultado digamos no consigo lo que quiero. puede ser bueno puede no ser bueno pero no es lo que quiero. vamos al granulador que va a ser una parte muy 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 importante de esta edición de blanco y negro. aquí sí que me permitiría irme un pelín más allá. aquí sí que me permitiría irme un pelín más allá. me encanta. me encanta la textura que se le creen en la piel me encanta. ahora tal vez podría subir un pelín más la claridad. pues yo creo que eso es lo que iría no creo que iría más allá vamos a ver la la original en comparación con ésta creo que había una forma más cómoda algo así antes y después y antes y después aunque aquí se le aplica el la claridad y por eso es muy rara la foto pero ese está de color y ese es el blanco y negro ahora con cuál me quedaría yo yo creo que me quedaría con la de blanco y negro si era una sesión mía y edito yo la todas las fotos pues lógicamente no todos serían blanco y negro pero ésta definitivamente sí blanco y negro entonces como como edición final yo 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 dejaría de ésta aunque ésta tampoco me desagrada o sea me gusta bastante de hecho yo creo que haría algo así pero bueno esas son las dos fotos finales espero que os haya gustado y bueno pues ya me dirá robert que le que le aparece la foto la edición él está como me ha dicho algo como que como que se siente muy muy encerrado en su en su estilo en su tipo de de edición y tal y quería ver algo diferente que haría otra persona con su foto entonces pues me ha pasado y la verdad es que me ha parecido divertido editar una foto así porque no suelo hacer ese tipo de fotografía me parece interesante y ya me diréis vosotros si tenéis alguna idea o alguna pregunta o algún comentario encantado de responderos vale pues nos vemos en el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima chao y y y y y y y y y